... ...de volver la seguridad vial a este acceso tan importante a Sanlúcar... ...que conecta con el hospital, con ese hospital que hace que esta vía... ...tenga un alto índice de ocupación de vehículos, más de 12.000 diarios... ...pero sobre todo que va a dar respuesta a esos tres cruces... ...que son sustituidos por rotondas, por lovietas... ...que nos van a ayudar a dar seguridad vial. Creo que hay un compromiso de esta consejera que es muy importante... ...que es mejorar el estado de los más de 10.500 kilómetros... ...de la red viaria de titular estadounidense. Yo te felicito consejera y desde luego esos mil millones prácticamente... ...que se han invertido en estos últimos años desde tu consejería... ...representan una realidad de la mejora de las infraestructuras... ...y avanzamos para seguir progresando.